Déjame decirte que te quiero Que no puedo vivir una vida si no te tengo Que las ansias me matan Cuando te veo mi mente se desbarata Y solo pienso en lo mucho que te deseo Empiezo a funcionar de una forma muy desigual Mi cerebro se apaga y mis ojos se iluminan Por tal belleza tan natural Alegrando mis días con el privilegio de tu compañía Y me matas entre tantas sonrisas El mundo se desbarata Mi corazón se exalta Mi cuerpo obtiene aquellos escalofríos Que me atrapan y entre tantas Veces en las que te he dicho esto Lo siento si he sido como un poco molesto A pesar de todo lo que ha pasado de nada Me arrepiento, has inspirado cada acción Cada letra, cada momento que me dejas Pues al final terminas por no parar De dar vueltas por mi cabeza Soy adicto a ti Ya no puedo hacer nada Desde que te conocí Se acumulan las palabras en esta mente congelada Que solo sueña con tenerte a ti Solo sueña con tenerte a ti Desatas lo que nadie hace a esta vida Le das un sentido Siente esta canción es simplemente ruido Y mis latidos no pueden contenerse Estos ojos ya están desesperados por volver a verte Y mi mente ya no es mía Se fue a escondidas poco a poco Desde aquel día en el que la invadiste De ti me gusta todo Tus dos lunares en tu mano Tu cabello ondulado Todo el tiempo te pienso que ni siquiera dormirme Dejas, me tienes descontrolado Me gusta escucharte cantar Y que muevas tu cabeza de lado a lado De una forma tan única y especial Con esa mirada matadora Poniéndole brillo a esa música Y que cada vez más me enamora Y es que por ti siento tanta intensidad Tu me emocionas Quiero escucharte a todas horas Pues eres mi mayor prioridad Si supieras cuanto te quiero para mi Eres la mejor persona Soy adicto a ti Ya no puedo hacer nada Desde que te conocí Se acumulan las palabras En esta mente congelada Que solo sueña con tenerte a ti Solo sueña con tenerte a ti Soy adicto a ti Soy adicto a ti Ya no puedo hacer nada Desde que te conocí Si se acumulan las palabras Hablas en esta mente congelada Que solo sueña con tenerte a ti Solo sueña con tenerte a ti Solo sueña con tenerte a ti Y es que ya no sé qué hacer Pienso que eres la mejor mujer Pienso que eres la mejor mujer que puede haber Primero moriré antes de odiarte O de ofenderte Tampoco te he mentido Todo te lo digo directamente Nada de eso tuviera sentido Si no fueras la razón Nunca hubiera existido Eres tú a quien yo siempre prefiero Y no me canso De decir lo que te quiero Que te quiero y te quiero Gracias por ver el video